2 Ogros Prefiero enfrentarme solo a 1 No, 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 no ¿Qué? 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 Vaya, esa pelea ha sido algo... ...genial. Toma, cógela. ¿Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo... ...no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... ...al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Broke ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya está! ¡Ja ja ja! ¡Pop! ¡Ja ja ja! ¿Te imaginas que fuese así realmente? En rollo venga. ¡Pop! ¿Qué necesitas? Voy a chetarme si puedo. Voy a chetarme si puedo. Voy a chetarme si puedo. Vale, que cuesta... Vale. 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 Sí, de hecho te voy a mejorar el arco Vamos a ver ¿Qué puedo hacer ahora? Daño a la flecha y al combate cuerpo a cuerpo Aumenta la cadencia del fuego del arco Aumenta en gran medida el daño a las flechas Aumenta en gran medida la cadencia Conmoción causa más daño de conmoción Más daño Conmoción se puede Se puede hacer en cadena Es que las de luz Sin embargo no me gustan Vale 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 Bruma Y ese plan tuyo ¿No lo imaginas? Conociéndote no consiste en estar aquí plantados Así es ¿Pero cómo avanzamos? Vaya A Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba Pues creo que le queda muy resultón Bueno Para ser un cabave helado Vaya Vaya O Ven y mira esto. Ok. ¿Has dado? No. Ahora sí. Lo sé. Me resulta asquerosito. No. ¿Perdón? Vale. Bueno. Diría que no me lo esperaba, pero... Ya estoy. Cuidado, padre! Eh, bueno. No, tío. No, tío. Segundo ataque, no puedo pararlo. Tengo que bloquearlo, pero se me olvida. Turuturu. Yo veo que esto te pasa por no... Eh, comparte el Eter Resurrección. Pero es que entonces pierdes la gracia, tío. Vaya. Hop. Vaya. Oh, fuck. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, fuck. No, no. Si es así. No, no. Vaya. Llega. Si es así. ¡Atención! ¡Pensé que nos tenían! ¡Naaaaa! ¡Vale! ¿Consejo? Si crean una sombra, padre puede arrojarles el hacha para impedir que nos... Sí. Viajero campeón. Este viajero lleva un gran escudo y una espalda... Y una... ¡Ah! A la espalda. Lo que dificulta aún más atravesar ya su resistente armadura. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué intentaban los gigantes en la guerra ante los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte de esa locura. Pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. ¿Por qué presiento que tengo que dejar esto ahí? Bueno, no sé. ¡Vale! ¡Vale! Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Hazme una pregunta. ¿Qué significa esa palabra? Lo sabes Tenemos casi todo No, que está en contra de eso Justo es lo contrario Que está en contra de lo que hacen eso El cristianismo justamente se dejó Se llevó la palabra a ello ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso Así que no podemos derretirlo Así es Y no hay ningún cristal al que disparar Así que eso tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja romper el hielo Pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo Bien Con su hijo ¿Qué le enseña? Todos los dioses son malos Como si fuese predicando que todos los dioses son malos ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible Lo soltamos, lo bajamos Y ya veremos qué hacemos después Así que tu plan depende de tener suerte Puedes sugerir uno distinto si quieres Vale ¿Y ahora? Pagásate Mola No funciona Solo se ha caído un poco Mimir Sí Oh no El suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena ¿Pero cómo llegamos a él? Tú, esto me recuerda muchísimo Tengo la vida entera Ah Ah Ah, no Piensa Grato Piensa Mierda suena Padre Tienes que ver esto Dime Chicos Por aquí Están batiendo algo No sé qué mierda están batiendo ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado Ir hacia adelante es retrógrado Retrógrado es Hacia atrás ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí Pero no están en orden ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí Era una canción de madre Esa me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco te gusta la música Ya veo Vale Esta no se puede girar Lo pilla Eso Eso Supongo que esto será otoño Voy a hacerle caso Invierno Eso No Vete 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 Suma No 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 está bien No No Primavera No 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 Le voy a hacer caso Primavera Primavera Vete Bar Sumar House No ha funcionado Pero ese es el orden de la canción de mamá Primavera Primavera Ah, no Coño Bro Las placas de oro ¿Qué pasa con esas placas? ¿Qué pasa con esas placas? ¿Qué pasa con esas placas? ¿Pero qué placas? ¿Qué dices? ¿Pero qué placas? Me estás diciendo las placas, las placas ¿Pero qué placas? Si las placas tienen un pájaro Ya miras tú Esto es un puto pájaro, ¿sabes? Y en todas está el mismo puto pájaro Primavera De hecho No, a ver ¿Qué sentido tiene que antes no funcionase y ahora sí? Si primavera no es la primera ¿Por qué orden empieza, tío? Otoño Invierno No Por verano No hay verano Vale Pues... Invierno No No, 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 no Otoño, toño, coño No No, ahí no ¿Cómo va a haber otoño ahí? Filipollas ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera Verano, otoño Primavera Verano Otoño Ahora No No ha funcionado Pero ese es el orden de la canción de mamá La cabeza no puede hablar ¿Cómo va a haber otoño ahí? ¿Cómo va a haber otoño ahí? ¿Cómo va a haber otoño ahí? Tiene que haber algo más ¿No? Algo que no estoy viendo Chico ¡No! Si te lo digo, voy a buscarla en Google Yo no me complico la vida Porque si no tenemos ni puta idea ninguno Fertijo No me complico la vida Que la runa solo puede... Orden importante, de hecho, el orden ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Escribe Atraeus esa palabra Prueba No, 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 no ¡Qué hijos de puta! Agート